de lo que está pidiendo Claudia Sheinbaum se pueda aprobar en septiembre. Ley a la reforma del Issste, la ley al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me llama la atención, terminar con el proceso de reelección para alcaldes y legisladores. Si esto llega a aprobarse en el mes de septiembre y entra en vigencia a partir de que se publique, seguramente en el Diario Oficial de la Federación, porque el proceso aquí arranca hasta noviembre. ¿Qué va a pasar con todas las alcaldías? Puede pasar que algunos hombres y mujeres que tienen intenciones de reelección por un tema constitucional se vean impedidos de ello. Vamos a llegar a la Asamblea Estatal aquí en Durango el día 23, el día 22 estará otra regional y luego ya nos vamos todos los priistas distinguidos de que vimos elegidos como delegados al 7 de julio en la Ciudad de México. Esta asamblea siempre se hace cada seis años.